En diferentes barrios de Iquique, los juegos infantiles son puntos de encuentro entre familias y amigos. Los más felices son los niños, que tienen un lugar donde jugar, entretenerse y juntarse con sus amigos. Para los padres también es una gran ventaja tener estos parques vecinales en sus barrios, ya que les permite tenerlos cerca y saber que están divirtiéndose. Los más felices son los niños, como dijimos, quienes quisieron hablar en RTC Televisión. Jugando en los juegos con mis hermanos. ¿Y tú? ¿Vengan a jugar acá? Sí. Sí. ¿Qué le dirías tú a los niños que vienen a jugar, que los cuiden? ¿Qué les dirías? Que vengan a jugar acá. O la nave. ¿Te gusta la nave? El tobogán. ¿Y el tobogán? La escalera. ¿La escalera te gusta todo? Sí. Tirarme. ¿Te gusta tirarte y qué más? Eh... Subir a la escalera. ¿Ya? Me gustan mucho los juegos. Que son divertidos y que hay hartos juegos para divertirse y tirarse. ¿Y tú vienes todos los días? No, solamente los sábados porque son mis primas y viven acá. Ya. ¿Y tú de qué sector eres? De la puntilla. Ya. ¿Y tú vienes todos los días? Los resbalines, los toboganes y que los niños acá se pueden divertir harto. Eh... Seguido, porque mi hermano a veces se aburre en la casa. Me gusta todo, no hay nada que no me guste. Antes estos juegos eran así, eran de palo, pero ahora es mucho más divertido porque tiene... Eh... Resbalín y todo eso. ¿Y tú vienes todos los días? Cuando estoy con mi papá que vive acá en el Morro, sí. Sí juego. ¿Y te gusta mucho? Sí, me encanta. Además porque puedo disfrutar con mi amiga acá, jugar y todo. Eh... Sí, fui de los blogs de allá. ¿Y ahí vienes todos los días? Eh... Sí, la mayoría de los días. ¿Quién te gusta? Eh... ¿Tú? O sea, todo para divertirse. Me gusta. Sí. ¿No? Eh... Sí, vengo con amigos también. Vengo a jugar la pelota. En tanto, los adultos también elogiaron la iniciativa del alcalde Jorge Soria de instalar estos juegos en todos los barrios. Excelente idea porque son sectores que antes estaban desocupados y ahora hay muchos juegos en Iquique. Con los niños hemos ido por lo menos las 8 placitas que no eran nada antes y ahora hay juegos, imagínense. Tenemos más cosas que hacer ahora los fines de semana o todos los días si queremos. Así que se le agradece al alcalde Jorge Soria la gestión que hizo como Iquiqueño que haya puesto juegos tan bonitos porque antes era solamente lo de Playa Brava y había mucha gente ahí. Ahora ya hay más espacio y los niños pueden... en todos lados. Ay, pues estamos felices, yo tengo otros niños chicos, imagínate. Sí, pues están felices ellos, sí que se agradecen. Sí, súper bonito y bacán porque cuando yo era más chico no estaban estos juegos, o sea, eran difíciles encontrar estos juegos con varios refalines, hay que ir a Playa Brava. Y entretenido para los niños, pues se entretenen harto. Ahora que hicieron esto, aparecieron todos los niños, antes no había ninguno por la plaza. Y también es como una unión familiar para todos. Se junta la familia acá con los niños, bien entretenido. Todos felices con este proyecto que contempla la instalación de estos juegos en las 134 juntas de vecinos de la ciudad. Solo resta pedirle a la comunidad que los cuide, que cuide la inversión que va en directo beneficio de todos los vecinos de Iquique.